Las estrellas de mar son criaturas fascinantes que habitan en los océanos de todo el mundo. Estos animales marinos tienen una forma distintiva en forma de estrella y vienen en una amplia variedad de colores y tamaños. Si quieres conocer más de estos increíbles animales, aquí te presento 12 datos curiosos de las estrellas de mar. 1. A diferencia de la mayoría de los animales, las estrellas de mar no tienen cerebro. En su lugar, tienen un anillo nervioso alrededor de su disco central que les ayuda a coordinar sus movimientos. 2. Cada brazo de una estrella de mar tiene su propio sistema nervioso, lo que les permite actuar de forma independiente. Esto les facilita la capacidad de moverse y atrapar presas de manera eficiente. 3. Existen alrededor de 2.000 especies de estrellas de mar en todo el mundo, que varían en colores y tamaños. 4. Algunas especies incluso tienen la capacidad de cambiar de color para camuflarse con su entorno. 4. Las estrellas de mar tienen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo. Si una estrella de mar pierde un brazo, puede regenerarlo completamente, incluso a partir de una sola parte del brazo perdido. 5. A diferencia de otros animales marinos, las estrellas de mar no tienen sangre. En su lugar, tienen un sistema vascular acuático que les permite bombear agua a través de su cuerpo para obtener oxígeno y nutrientes. 6. Algunas especies de estrellas de mar pueden tener hasta 40 brazos. 7. Estos brazos les ayudan a moverse y capturar comida de manera eficiente. 7. A diferencia de otros animales marinos, las estrellas de mar no respiran a través de las branquias. En su lugar, utilizan pequeños tubos llamados pápulas para absorber oxígeno del agua. 8. Algunas especies de estrellas de mar pueden llegar a medir hasta 60 centímetros de diámetro. 9. Mientras que otras son tan pequeñas como una moneda. 9. Las estrellas de mar se alimentan principalmente de moluscos, crustáceos y otros invertebrados. 10. Utilizan su estómago externo para digerir a sus presas antes de absorber los nutrientes. 10. Cada brazo de la estrella de mar tiene un pequeño ojo en su extremo. 11. Aunque estos ojos no pueden ver imágenes como los ojos humanos, pueden detectar luz y sombras, lo que les ayuda a encontrar alimento y a evitar depredadores. 11. Para protegerse de los depredadores, algunas estrellas de mar pueden expulsar sus intestinos hacia afuera de sus cuerpos, creando una distracción que les permite escapar. 11. También tienen una capa de piel dura y espinosa que actúa como armadura protectora. 12. Las estrellas de mar tienen pequeños tubos pegajosos en la parte inferior de sus brazos, llamados pies ambulacrales, que les permiten adherirse a las superficies y moverse de manera eficiente. 12. Es todo por hoy. Deja un comentario si tienes más datos sobre las estrellas de mar. Si te gustó el video puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver mi video. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!